Pues Carmen Saez, bienvenida, hoy sola, solitaria. Todo mío, es estupendo. Todo para usted, todo para ti Carmen, porque David Pérez, pues hoy no está. Bueno, también le echo de menos. Como te echamos a ti cuando no puedes estar. Vamos a ver la cartelera y a ver qué opinión nos das de cómo viene la semana. Bueno, viene una semana variada. Hay unas cuantas películas, una de ellas que va a arrasar, que es X-Men, que es la última entrega de momento. Hablamos de ella por David. Hablamos, esto es un homenaje a David, pero también, bueno, está bien, a la gente que hay muchísimos absolutamente forofos de los superhéroes, pues es una película perfecta. Luego tenemos Touch Me Not, que es una película rumana que se ha llevado los premios del Festival de Cannes de este año, sobre todo a la interpretación y a la mejor película nueva. Y es una película de adolescentes, de crecimiento, de descubrimiento del sexo, de la vida. Es una película interesante para profes y para adolescentes, sobre todo. Para madres, no. No. Para profes y para adolescentes. Antes de la quema es una comedia española de Fernando Colomo. Y es una comedia psicothriller chirigotero, podríamos decir. Qué bueno. Porque está ubicada en Cádiz. Qué género más estupendo. Es magnífica en los carnavales. Y bueno, pues es una historia que luego hablaremos un poco más de ella, pero es muy divertida. El creyente, volvemos al mismo, otra vez a los adolescentes, que ahora están de moda, y es otra historia de, en este caso, es un chico de 21 años, un drogota, que, bueno, que busca la redención por medio de la religión. De la religión, ¿no? De la religión. O sea, salir de la película. La película es una película francesa y el chico se llevó el premio de interpretación del Festival de Venecia. O sea, el chico es un descubrimiento. Luego, El vendedor de tabaco es una película austríaca y es un drama bastante interesante porque está ubicado justo antes, en el año 37, justo antes de la llegada de Hitler, de los nazis, en una Austria magníficamente bien recreada y con un chaval que llega a la capital, llega a Viena, para buscarse la vida. Y tiene a Bruno Gans, entre los coprotagonistas, el maravilloso Bruno Gans, que, bueno, que hace un papel interesantísimo. Y luego, Mejor que Nunca, es otra comedia desenfadada y fantástica para las señoras de la tercera edad o de la segunda edad, si quieres. Con Diane Keaton, que está fantástica, creando un grupo en la residencia de ancianos, creando un grupo de animadoras. Qué clase tiene esa mujer, qué elegancia. Bueno, pues hace un grupo de animadoras que se ponen a bailar como locas y a ganar concursos. Pues vamos a empezar por ese homenaje a los superhéroes. X-Men, Fénix Oscura, en este caso, a mí... ¿Un titular, Carmen? Bueno, yo diría que superhéroes galácticos al mando de superheroínas. Uy, por Dios. ¿Qué me has hecho hacer eso? Mírame, concéntrate en mi voz. No voy a abandonarte, Jin. Era mi amiga. Eres mi familia, Jin. Pasta. Pase lo que pase. Pasta, pasta. Mira. Eres especial, Jin. Y si dejas de luchar contra la fuerza de tu interior, si la aceptas, tendrás el poder de un dios. Nos matará a todos. No, bueno, yo no he parpadeado. No se puede parpadear, no te lo permiten. Es la última entrega hasta el momento de una serie que empezó, nada más y nada menos, que hace 19 años. O sea, que han ido produciéndose excesivamente películas de superhéroes y sobre una franquicia... Y ahora son hipogíneas. Claro, van cambiando, sobre una franquicia de la Marvel, que en este caso está producida por la Fox y que se supone que es el cierre de las películas que ha producido la Fox. Pero en el festival de Cannes, donde se presentó la película, ya se hablaba de que puede que la Disney retome otra vez la franquicia. Que no, que van a seguir, van a seguir. Bueno, en este caso la heroína absoluta es Sophie Turner, que sabéis que Sansa está en Juego de Tronos. Es una actriz de 1,90 y una mujer muy poderosa. Y ella es una de las superheroínas, llena de poderes extraordinarios, que en este caso va a recibir esos poderes de otra gran superheroína, que es Jessica Chastain, que es otra actriz maravillosa, que es del lado del mal, diríamos. Y entonces los compañeros de X-Men tienen que ir a por ella porque tiene exceso de poder, digamos, que utiliza para el mal. Hay que bajarla un poquito. Que utiliza para el mal. Bueno, en el fondo de la película que es, llena de efectos especiales, fantásticamente bien hechos, bien interpretado por esta chica, magníficas las guerras galácticas. Hay una cuestión que es interesante, que es lo del mito, lo de que sean las chicas las protagonistas. Es que yo creo que viene a reflejar la actualidad. Exactamente. El empoderamiento de la mujer también. Que las chicas son las poderosas, las chicas son las que mandan y las chicas son las que llevan la trama. O sea que también en Marvel aprovechan. Exactamente. El momento actual. Eso está así. Y bueno, la película, pues ya te digo, tiene un planteamiento. Para muchos de los forofos es un poco más decepcionante que otras franquicias, como por ejemplo Apocalipsis o La Fantástica, que fue la primera de ellas, que era la primera generación, esa fue de las mejores. Pero de todas maneras la película tiene sus... Para los que gusten de este género, ahí tiene. Eso es. Antes de la quema. Bueno. Vamos a reírnos, Carlos. Entre narcos y chirigotas. Entre narcos y chirigotas. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que no entendéis con quién nos hemos comprometido. Yo los quiero todos. Que no te pueda la adicción. Cádiz, ciudad milenaria. Tres mil años de historia. Yo quiero ir a Sevilla. ¿Ah, sí? A la Expo. Es normal que alguna vez se descierta confusión. ¿Grabando una cosita para el YouTube, está bien? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si lo vamos viendo, Carmen? Bueno, claro. A partir de mañana, ¿no? A partir de mañana está en todos los cines y esta película triunfó absolutamente. Se llevó el premio del público en el último Festival de Cine Español de Málaga. Está dirigida por Fernando Colombo. Eso ya es un... Ya es un aval. Un aval. El premio del público. Y además se presentó en Málaga. Se hizo en Cádiz. Toda la película está rodada en Cádiz. Y luego la historia que... ¿Cómo se llevan los malagueños con los gaditas? No lo sé muy bien, pero desde luego los actores Magic y Bantos, por ejemplo, que está en la película, que es la hermana del protagonista, que nada menos que es Salva Reina, que está contando chistes, que te mueres de la risa. Máyer Cievantos es de Málaga y consiguieron el acento de los de Cádiz, que debe de ser tela marinera de difíciles. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, la película es una mezcla entre un thriller, un individuo que le vienen las cosas maldadas, o sea, ya sabemos que es una zona llena de narcotraficantes, que aprovechan el estrecho para el trasvase de las sustancias desde el norte de África, y que tiene una mala racha y, bueno, decide buscarse la vida trapicheando con la droga. Un mafioso total le llama al protagonista, que ya digo que es Salva Reina, que está maravilloso, para que le ayude a entrar en las dependencias de la Guardia Civil, donde está guardada el alijo de droga que tienen guardado para quemarlo, por eso se llama Antes de la quema de todo el hachís. Y bueno, toda la película mezcla, por un lado, el thriller de que la poli, de que los narcotraficantes, que son duros de verdad. Por otro lado, todo el mundo del desamparo, del paro tremendo, de la necesidad que existe en esa zona, que es de las más altas de índice de paro de España, de paro y de problemas económicos. Y luego, por otro lado, también hay una historieta de amor, bueno, así como no muy bien. Aquí tenemos un poquito de todo. Y la película tiene unos chistes que te puedes caer al suelo de risa. O sea, que realmente vamos a pasarlo bien, Carmen. Se pasa bien. A lo mejor se queda medio camino del thriller, se queda medio camino de la comedia. Lo vamos viendo. Pero todo el thriller, toda la mezcla es un cóctel que yo creo que puede resultar fantástico para pasar una buena tarde. Pues lo vamos viendo. El creyente. Ah, el creyente. Bueno, esta película yo la llamaría la redención por el sacrificio y la religión. Y ya, ¿cómo funciona la casa? En te expliqué, aquí las reglas son duras, son estrictas. El padre François nos dijo que tuvimos una overdose. No te preocupes. Por eso no te cuida aquí. Todos conocimos las mismas cosas. Y no hay nada para ayudarte. No medicamentos, no alcohol, no cigarellas. No hay niñas niñas niñas, vivan ayer en otra casa. Toda tu energía debe ser dedicada a la prensa y al trabajo. No serás solo, hay un niño con tuyos. Se llama el ánge guardián. Puede te confiar a él. Sé que es difícil para ti. ¡Arrêtez de chieres con tus frases! ¡Arrêtez de chieres! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es una película, para empezar, bastante turbia. Cosa que a mí, en cierta medida, me gusta. No me gusta lo blanco, lo negro. Y es una película que triunfó en el Festival de Berlín. El chaval que hace el papel protagonista se llama Anthony Béjón. Y ha hecho un descubrimiento. El director es francés, Cédric Kahn. Y la película cuenta la historia de redención de un drogadicto que a los 21 años tiene la vida destrozada. Y dice, bueno, tengo que hacer algo. Y a ese algo no se le ocurre otra cosa que irse a las montañas, a una especie de refugio católico. Y donde les curan, se supone, les curan sin drogas, ya lo hemos visto en Israel. Sin nada más que trabajo duro en el campo y rezar, y cantar, y hacer novenas y sacrificios. Y entonces este chico llega allí. El que lo aguanta, lo aguanta. Y se convierte en un héroe, claro. Y el que no lo aguanta, pues se destroza la vida. Esta es una historia de superación. Este chico que viene de ser camello de todo, descubre en este trabajo, primero se escapa. Pero luego vuelve y realmente va recuperando progresivamente su vida. Tiene amigos, descubre el compañerismo. Y se descubre el amor porque cuando se escapa conoce a una chica. Está un poco cogido así al vuelo. Pero la película está hecha en unos paisajes fantásticos. ¿Va a gustarnos? Yo creo que a los que tenéis hijos... La vamos a entender. A los que tenéis hijos adolescentes así en crecimiento, menos. Pero a los educadores... Otra vez, ¿no? A los adolescentes, muy bien. A esos sí que les va a gustar. Y sobre todo a los drogadictos que van a ver que hay vías de escape. Que hay solución. Y que la religión no siempre es absolutamente castradora, aunque aparentemente lo sea. Que en este caso parece como muy castradora, muy penitenciaria, pero que al final... A la libertad, ¿no? Está nuestro actor fantástico Alex Brandemull. Está en el papel del mentor, del cura que le va ayudando. Pero vamos, sobre todo le hace amigos. Y luego lo que también deja la película entrever es esa lucha total entre, digamos, el bien y el mal. Entre la religión y las normas morales. Y lo que te pide el cuerpo, vamos. Que te pide la droga, el sexo, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Y el chaval este se encuentra en esa dinámica. Vayan a verla. Y lo comprobarán por ustedes mismos. El creyente. Puede ser recomendable porque está bien hecha. Es una buena película. ¿Y el vendedor de tabaco? Ahí esta es una película. ¿El vendedor de tabaco era la austriaca? Esta es austriaca y es una película... ¿Y el titular sería? Encantadora. Yo la titularía... Una historia... La frustración del crecimiento. Volvemos a lo de antes, ¿no? Como el nazismo... Titular. Se lo carga. Vamos. Hay un hombre llamado Otto Trisnek que posee una tienda de tabaco en Viena. Le he telegrafiado. ¿Y qué significa eso? Significa que te vas a Viena mañana. Hola, Franz. Estos son habanos de verdad. Un vendedor de tabaco vende... Placer... Y deseo. Por cierto, ese era el profesor Sigmund Freud. Seguro que has oído hablar de él. Les pone la cabeza en su sitio. Sus puros. ¡Profesor! ¿Puedo acompañarle? No tienes nada mejor que hacer. Eres joven. Búscate una chica. ¿Una chica? Ojalá fuese tan sencillo. Estoy notando algo ahí abajo. Disculpa. ¿Por qué te disculpas? Es el mejor de los piropos. ¿Necesitas consejo? He bailado con la chica más hermosa del mundo y al segundo ya no estaba. ¿Sabes? Las personas son como los puros. Si presionas demasiado, no te darán ningún placer. La película es fantástica en el sentido de que está ambientada en Viena y es reconocible en Viena. Yo he estado en Viena y la reconoces. Y la reconoces. Reconoces las calles, reconoces los edificios y luego la ambientación es estupenda. Bueno, la película es de un director austriaco que se llama Nikolaus Leitner y cuenta la historia, dicen que tiene ciertos elementos autobiográficos de su abuelo. O sea, de un chaval que viene del campo a la ciudad, a Viena, a la maravillosa Viena. Bruno Ganses, que estaba viendo y me dices que ha muerto. Está fenomenal. Bruno Ganses acaba de morir este año. Y hace el papel de Sigmund Freud, que está también maravilloso. Y este chico llega a un estanco de un primo de su madre y a que le enseñen la profesión a vender tabaco. Y le está enseñando cómo son los puros buenos, la diferencia entre unos y otros, etc. Y ese estanco donde este chaval empieza a trabajar en una Viena pre-nazista, inmediatamente antes del nazismo, se convierte en un microcosmos donde este chico va aprendiendo de la vida. Va descubriendo a los clientes, entre ellos a Sigmund Freud, que compra allí sus puros. Y que se va a convertir un poco en su mentor, un poco en alguien que le va explicando cosas de la vida como hemos visto ahí. Él va descubriendo amistad, va descubriendo el amor y cuando está a punto de convertirse ya en una especie de personaje, de personita, digamos, llega el nazismo y el nazismo estropea todas sus posibilidades. Lo que la película en definitiva cuenta es que como la gente normal y corriente que vive de su trabajo en un estanco, que hace una vida absolutamente cotidiana, también es víctima y probablemente la víctima más horrorosa de él. De las guerras y del nazismo. Pues qué bonito resumen. Es muy recomendable, yo creo. Esta película nos puede proporcionar el vendedor de tabaco. ¿Cuál vas a ir a ver de las cuatro? Pues ya he visto dos de ellas. Ya he visto dos, ya he visto dos. Pues cuál vas a ver de las otras dos. Pues me quiero ir a ver la del chico de las montañas, la del creyente. El creyente. Que no la pude ver porque no pude engañar a Luis para que fuera. Y yo, es que me están diciendo, ¿y tú cuál irías? A ver, pues entre que me quiero reír antes de la quema y el vendedor de tabaco, ahí lo dejo. Que les veo mañana viernes, que les espero, que sean felices. Gracias, Karol. ¡Suscríbete al canal!